Mañana viernes 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y por eso nos acompaña Nicolás Schlumberger, gerente de Sanofi Laboratorio, que auspició el primer estudio en el Perú sobre las enfermedades que más afectan a los peruanos. Una de ellas es la diabetes. ¿Cuántos peruanos sufren de esta enfermedad? Si hablamos técnicamente de la diabetes, la cifra es bastante alta porque hablamos de un millón de pacientes más o menos que padecen sobre todo del tipo 2 de la diabetes. Pero podría sumar a esta cifra ya importante más o menos dos millones de peruanos adultos que padecen síntomas de prediabetes. Porque la diabetes es una enfermedad compleja, bastante problemática, pero que tiene varias fases. Entonces, generalmente no del día para la mañana padeces de una diabetes grave. Primero se puede tratar, por ejemplo, por productos antidiabéticos orales. Y después, cuando vamos a una fase más avanzada, infelizmente, hay que usar insulina. Ha dicho que la mayoría sufre de diabetes tipo 2. Sí. ¿Cómo es la diabetes tipo 2? Hay dos tipos de diabetes. Hay la diabetes de tipo 1, que es una diabetes que diría, se padece desde la edad muy, muy joven y que vas a ver muy rápidamente la diferencia. Y la diabetes de tipo 2, que es una diabetes que vas a adquirir generalmente por tu estilo de vida. Ahora, una diferencia generalmente que vemos entre los dos tipos, una persona diabética de tipo 1 es generalmente una persona bastante flaca. Entonces, es casi un problema genético. ¿Puedes detenerla y no se da cuenta? Sí, infelizmente, pero generalmente se detecta bastante rápido. Y la diabetes de tipo 2, donde es una persona que generalmente ha tenido forma, estilo de vida, que no era muy saludable, poco ejercicio, comida no muy saludable, que entonces a veces tiene otros síntomas de enfermedades cardiovasculares, como obesidad o este tipo de cosas. Haciendo un paréntesis sobre el concepto de diabetes, estamos hablando de esta enfermedad que hace que en la sangre tengamos más cantidad de glucosa de la debida. Sí, totalmente. Y que puede llevarnos incluso a la ceguera, a pérdida de miedo. A muchas cosas. Tienes más o menos en el mundo, hoy por hoy, casi 400 millones de personas que padecen diabetes. Hay una explosión en el mundo como en el Perú. Dentro de 20 años, esta cifra podría llegar a un billón de gente que padece esta enfermedad. Sabes que cada año mueren por la diabetes 5 millones de personas. Imagínate todo el ruido que hacemos y que es totalmente justificado con esas epidemias que vienen de África o de otros continentes. Y hablamos hoy de decenas de miles de personas muertas. La diabetes, 5 millones por año. ¿Y en el Perú está pasando eso con la gente? Totalmente. ¿Cómo en el estudio? El estudio no estuvo hecho para ver cuántas personas mueren, infelizmente, de diabetes, pero por lo menos detener la cifra de las personas que padecen de esta enfermedad. Pero es altamente probable que los ratios, infelizmente, de evolución hasta problemas, como bien lo dijiste, de ojos, de pie, de riñón, o a veces las enfermedades correlativas, como los problemas cardiovasculares, sea también extremadamente elevada. Ahora, esta diabetes tipo 2 en el Perú, ¿en qué grupo de edades está afectando más? Generalmente, casi te diría, entonces, pongo de lado el diabetes tipo 1, que ya lo hablamos. Más o menos es el 10% de los casos. La gran mayoría son las diabetes tipo 2, que vienen de un estilo de vida no muy saludable. Obviamente, y gracias a Dios, demoras unos años antes de realmente que llegues hasta un momento que tu cuerpo te dice basta. Entonces, te diría, para los hombres generalmente es aparte de los 40, 45 años. Para las mujeres, un poquito más tarde, tipo aparte de los 55 años. ¿A quién le está llamando estilo de vida no saludable? Entonces, hacer poco ejercicio, comida que no contenga bastante, que contenga demasiado grasas, por ejemplo, o azúcar naturalmente. ¿Y cómo es que llegaron a los resultados? ¿Cómo fue la indagación para estos resultados? Entonces, fue el doctor Seclen, que fue el autor principal del estudio, que tenemos que agradecer naturalmente, y el apoyo de la Sociedad Peruana de Indocrinología, apreciada por el doctor Jaime Villena. Se investigaron en más de 2.000 hogares en el Perú, bien repartidos en el territorio nacional. En diferentes regiones. En diferentes regiones. Ahí ves en los resultados cosas bien interesantes. Ves que la tasa de incidencia es bastante elevada en el Perú, más o menos el 7%, con picos en ciertas áreas, en particular en la costa, o hasta en Lima, que estamos, con el 8.4%. Tienes un poquito menos en la sierra y un poquito menos en la selva. Vi que Tumbes es la región con más casos de diabetes. Sí. ¿Y esto responde a los usos y costumbres en cada región? A veces tenemos una potencia estatística que nos obliga a enrelativizar los resultados por lugar, porque ahí por lugar puedes tener solo decenas de personas, entonces hay que ser un poquito prudente. Si no, puede ser a veces que varios factores juegan. Obviamente los costumbres locales, de estilo de vida, o a veces el nivel socioeconómico de las zonas, porque infelizmente lo que vemos es que de forma general las enfermedades cardiovasculares y las diabetes afectan más gente de nivel educativo más bajo. Es un estereotipo que todos teníamos, yo, tú, todo el mundo, de que antes, durante siglos y siglos, comer muchas calorías era una señal positiva, o sea, económicamente significaba que tú tenías un poder adquisitivo bastante importante. Hay que ver que ahora es casi al revés, o sea, la comida no muy saludable, con muchas calorías, es bastante barata. Entonces tienes que hacer esfuerzos para tener una comida más saludable. Y entonces, infelizmente, la gente más humilde no le llega este mensaje, y al revés, le llega toda la tentación de la comida barata, pero que puede conllevar a problemas de salud. Entonces, claramente vas a ver que en las clases socioeconómicas más humildes, la tasa de incidencia está, infelizmente, más alta. Eso en el Perú, pero honestamente, en absolutamente todos los países del mundo. Ahora, encuentro también un dato interesante, relacionado al estilo de vida y a la forma de alimentarse, que la mayor cantidad de gente en la costa es la que consume comida chatarra versus la de la sierra. Y eso hace también que por eso haya más incidencia de estos casos por esta parte del país. Seguramente. Hay que ver también si... En la costa y en la selva. Sí. Hay que ver también si la gente se desplaza más a pie en estas zonas, lo que te permite entonces hacer más ejercicio, que siempre es una cosa absolutamente indispensable. Y creo que es el mensaje bien claro, es como una epidemia, el tratamiento de remedios, que yo soy una... lidero una compañía de remedios, es solo una parte de la solución. Nunca puede ser la solución exclusiva. Lo fundamental es una cosa bien simple, bien sencilla. Es ejercicio, comida saludable, no mucho estrés, algo bastante sencillo. O sea, esos son los errores más comunes que la investigación arroja que estamos cometiendo los peruanos y por eso... Honestamente, sí, pero no los peruanos en particular. Infelizmente, eso otra vez es un fenómeno mundial. Entonces, infelizmente, este estudio comproba que Perú no es una excepción, tampoco es un caso dramático en comparación con muchos otros países. Ahora, este útil informe no es para guardarlo en un cajón. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es una toma de conciencia de todo el mundo. El cuerpo medical, obviamente, es el más consciente de todo esto, pero puede tratarse de las autoridades de salud para que ayudan a lo máximo, tomando programas para ayudar a los pacientes, mismo que el Estado y la salud ya están haciendo un montón de programas, comprando remedios, tratando a las personas, pero yo creo también que es la toma de conciencia, antes de todo, de los pacientes, que se den cuenta que la diabetes no es que te aparece del día para la mañana, es años y años de mala actitud que te conlleva esta enfermedad, y una vez que tienes esta enfermedad, tienes que hacer bastantes cosas para salir. Entonces, es solo para avisar a la gente, es un, lo llamamos el silent killer, es algo que durante años no va a hacer ruido. El asesino silencioso. Sí, exactamente, y un día tu médico te va a decir que eres prediabético o diabético, y ahí vas a tener que hacer varias cosas para no padecer los síntomas más graves y las consecuencias más graves de la enfermedad. ¿Y cuáles son las otras enfermedades también preocupantes y comunes que han encontrado en la indagación? Entonces, hay enfermedades que son, digamos, paralelas a la diabetes. Entonces, generalmente, si haces poco ejercicio y si comes un montón de comida chatarra, por ejemplo, es probable que tengas otras enfermedades como hipertensión arterial, como el colesterol elevado, y entonces, infelizmente, la población diabética tiene un riesgo más elevado de tener un infarto o un ACV o este tipo de consecuencias muy graves de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué el laboratorio Sanofi se embarcó en este estudio? Porque el laboratorio Sanofi es probablemente el laboratorio transnacional que más producto tiene en esta área terapéutica. O sea, tenemos productos para cada fase de la enfermedad. Productos antidiabéticos orales, como Amaril o Quexel, o hasta insulinas cuando estás en la fase más aguda, entre comillas, de la diabetes. El doctor te va a decir que necesitas insulina. Y entonces, tenemos insulina rápida, que se llama Apidra, o la insulina más vendida en el mundo, que se llama Lantus. Ahora, este estudio no ha sido un estudio de meses, sino más bien de años. Claro. Han sido cinco años los que han invertido ustedes en hacer toda esta indagación. Y también los ha conllevado a hacer en paralelo propuestas de actividades. Por ejemplo, hay una actividad o jornada que se hizo en Machu Picchu, me parece. Sí, totalmente. ¿Nos puede comentar un poco de eso? Con unos deportistas jóvenes que padecían en general de diabetes de tipo 1, para demostrar, porque la idea es no siempre culpabilizar a las personas. ¿Sabes? Me imagino que un paciente que nos escuche ahí se dice, bueno, ¿qué tipo aburrido? Nos dice que hay que hacer ejercicio todos los días, que hay que comer ensalada y frutas todos los días. Es un poco, a veces, deprimante. Ahí, lo que se hizo fue un mensaje de esperanza, mostrando que gente que tiene diabetes de tipo 1, o sea, desde su infancia generalmente, puede perfectamente, si está bien tratada, tener una vida completamente normal, y hasta entonces ir hasta el Machu Picchu. ¿Y es una actividad que ustedes la tienen permanentemente? Para los que están escuchando, de repente quieren unirse a ese tipo de jornadas. Sí, seguramente. Es algo bien frecuente que nosotros hacemos con personas de todos los continentes. Entonces, sí, naturalmente. ¿Y cómo se contactan para participar de ello? Entonces, hay que llamar, por ejemplo, nuestra compañía. A través de nuestro site se pueden conseguir todos esos datos. O, porque sabes que la relación entre pacientes y empresa farmacéutica es algo extremadamente regulado, entonces hay que pasar a través de sus médicos, que es seguramente la mejor manera para tener una relación con nosotros. Muy bien, señor Nicolás Lumberger. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos que es lo que no tenemos que hacer para padecer de esta enfermedad, y aún teniéndola, cómo poder controlar que esta no degenere y llevar una vida normal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Mira Quién Habla. Vamos a una pausa y regresamos con más en nuestro programa.